¿Qué es la convivencia escolar? Hemos coincidido en algunas cosas, hemos trabajado juntos en el Ministerio de Educación, ha trabajado también durante muchos años en la Comunidad de Madrid como jefe de servicio de educación infantil y también de educación primaria. Y quizá la razón por la que está aquí es porque a lo largo de 10 años, no exactamente los últimos 10, pero durante 10 años ha trabajado en el Defensor del Menor en diferentes puestos, con diferentes responsabilidades como asesor, como secretario general y como jefe de gabinete técnico en la institución. Y últimamente estaba trabajando en una de las direcciones de área territorial, el área territorial sur, pero creo, José Antonio, que últimamente has cambiado de nuevo de ubicación. Y esa parte te la dejo a ti que nos cuentes un poco más, si quieres añadir en qué estás ahora y en qué andas metido. Sí. Bueno, es algo muy reciente de las últimas tres semanas. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, quiere crear una unidad que asesore a los centros educativos, al sistema educativo en general, en la región. En función un poco de las distintas situaciones, más o menos emergentes, más o menos excepcionales que puedan derivarse de situaciones de acoso, entre iguales o de ciberacoso. Sí, porque una de las características, aparte de los puestos formales de los que hablaba antes, pues tú también colaboras en varias universidades y tienes, digamos que podríamos decir que eres un teórico práctico. Porque, por una parte, yo creo que siempre has estado muy a pie de obra, porque no solo en tu trabajo de Defensor del Menor, sino incluso en la consejería. Has estado trabajando directamente con los centros, con los chicos, con sus familias, con los chicos y chicas que han sufrido estas situaciones. Has trabajado con profesores, con profesoras, con alumnos y alumnas ayudantes. Pero también es verdad que tienes un cierto cuerpo también de teoría sobre eso. Tienes un blog propio en el que cuelgas bastantes cosas y a menudo escribes artículos que para muchos de nosotros resultan muy reveladores sobre estos temas. Y precisamente en esa dimensión un poco más teórica, lo primero quizá que me viene a la cabeza es preguntarte, ya lo hemos anticipado un poco, pero ¿de qué estamos hablando? Conceptualmente, ¿qué sería lo más correcto? ¿Hablar de convivencia? ¿Hablar de resolución de conflictos? ¿Hablar de violencia en la escuela? ¿Hablar de violencia entre iguales que trasciende a la escuela? ¿Hablar de acoso? ¿Hablar de abuso? ¿Cómo te parece que debemos abordar toda esta parte más conceptual? Pregunta difícil, pero yo me quedaría con uno, con un concepto que define, a mí me parece bien, este fenómeno y de una manera prudente. Estamos hablando del maltrato entre iguales. Estamos hablando de fenómenos, de situaciones en las que unos chicos, presuntamente agresores, acaban haciendo daño intencionalmente a otros chicos, otros iguales, compañeros o no. Y esto es maltrato. Y es entre iguales porque es entre compañeros. Pero ni siquiera eso. Puede ser entre chicos y chicas que no asistan al mismo centro. Pero cuando hablamos de iguales, estamos hablando de niños, de adolescentes y demás. El concepto de acoso escolar, a mí particularmente, Víctor, no me gusta. Porque es una prueba más de las muchas que ya tenemos y que están muy documentadas, de cómo el lenguaje acaba haciendo daño una vez más a la institución educativa. Cuando hablamos de acoso escolar, muchas personas, las que están dentro y muchas de las que están fuera, piensan que es que la escuela fomenta estas cosas. O que la escuela, en el fondo, es un caldo de cultivo donde germinan estas situaciones. Y yo soy de los que piensan que la escuela es, más bien al contrario, es un órgano protector, que favorece la convivencia, que enseña a convivir, que enseña a querer, que enseña a respetarse, que enseña a desarrollar prácticas para gestionar bien los conflictos que se van a dar cuando se convive. Y efectivamente, pero en la escuela también, en el centro educativo, también se producen conflictos de convivencia. Pero no por ello debemos denominarlo escolar. Es un conflicto que a veces se enerva, alcanza límites insospechados, que generan dolor entre iguales, entre chicos que tienen más o menos la misma edad. Pero fíjate, justo por eso, la idea, ¿tú crees que de todas formas este fenómeno, supongo que sí, ¿no? Pero que de alguna manera está integrado, o qué tipo de relaciones encuentras en relación, perdón, con lo que sería un concepto más global de convivencia en la escuela, ¿no? O a lo mejor, en la misma línea, no solo convivencia en la escuela, sino convivencia en general entre iguales. Entonces, en este caso no solo entre iguales, porque yo creo que el término de convivencia también supone la convivencia entre profesorado, alumnado, familias, etc. Pero, ¿entiendes? Lo digo porque a lo mejor una visión demasiado reduccionista, que no digo que sea esta, de centrarse solo en el acoso, entre iguales, podría dar lugar a pensar que se trata de abordar un fenómeno muy particular, muy claro, muy dramático, como antes decías, pero quizá ignorando, que probablemente, con toda seguridad, no será la propuesta, un término más amplio que tiene que ver con enseñarnos a estar juntos, a convivir, a resolver, como tú decías, los conflictos entre nosotros, ¿no? Sí, yo particularmente, lo sabes bien, nosotros somos, tú y yo, y muchas personas que trabajamos en este ámbito, somos de la opinión de que las escuelas son básicamente escuelas de convivencia, porque es en la convivencia donde cuajan las ideas, donde cuaja el progreso, donde cuaja el desarrollo, donde cuaja la democracia, donde cuaja la igualdad y la equidad, donde cuaja el que las sociedades sean mejores. Y la escuela, de una manera prudente y humilde, trabaja denodadamente en este proceso, pero la escuela se ve muy contaminada, es muy permeable a las agresiones que el entorno produce, y vivimos en un entorno básicamente violento, por eso, básicamente violento en el que se bendice la violencia, o se banaliza, se considera algo que es normal, ¿no? Esto es, bueno, yo te piso a ti, bueno, pero eso es lo que hay, ¿no? O yo te insulto, o yo paso de ti, o no te tengo en consideración, o no te respeto, pero bueno, esto es lo que hay, ya te acostumbrarás a esto. La escuela es un entorno donde la convivencia tiene que ser el motor, no de adquisición de contenidos, sino el motor de construcción de contenidos, porque los contenidos, la verdad, las ideas, los hechos, no están en la cabeza de los profesores ya solamente, están en otros sitios, y la convivencia se convierte en eso, en ese procedimiento, en ese marco generador de aprendizaje entre iguales, de compartir cosas, de construir entre todos, en los que el profesor se convierte en un mediador, y un mediador también para favorecer una manera razonable de convivir. Yo les digo muchas gracias a los chicos, yo puedo, yo falto al respeto a un compañero, si no me cae bien, no, es que la gente puede no caerte bien, y por lo tanto incluso puedes enfadarte con las personas, pero, y puedes tener hasta un día en que le digas cuatro cosas o te las diga él a ti, o en una pelea os digáis cosas desagradables, pero la capacidad para pedir perdón, para dar un pasito atrás, para reconocer, bueno, que hay otras maneras de estar, para reconocer que no siempre tienes la razón, estadísticamente es imposible que siempre tengas la razón, el conflicto no nos debe dar miedo, pero comentábamos antes que probablemente tengamos que acabar definiendo que en la convivencia es lógico y razonable que existan conflictos, y por lo tanto los conflictos deben resolverse de una manera, para bien o para mal, los conflictos cuando se resuelven para bien nos hacen crecer, cuando se resuelven para mal nos restan, pero a alguien le hacen especialmente daño, y esto es algo que la gente tenemos que ver, y por lo tanto el acoso escolar denominado acoso escolar, el acoso entre iguales tal como lo concibo humildemente yo, es probablemente un apéndice ominoso, negro, tóxico, de los conflictos de convivencia, porque estamos hablando de algo más, estamos hablando de intencionalidad, estamos hablando de jerarquía, de poder, yo sé que te voy a poder pisar a ti, y que te voy a hacer daño, estamos hablando además de estabilidad en ese tipo de comportamientos, es decir, de que esto lo mantengo, de que no es un calentón, y eso forma parte de lo que es esta suerte de conflicto, que antes definíamos como problema de convivencia, pero va más allá, en la medida en que uno es consciente de que hace daño, y sigue haciéndolo. José Antonio, y antes de definir un poco esos ámbitos de conflicto, aunque no lo hayamos hecho todavía, una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, y que tiene un tinte un poco más casi sociológico, o si me apuras casi periodístico, porque a veces nos bombardean, a raíz de una determinada situación, por dramática que sea, la tendencia habitual de los medios, y no sólo de los medios, a veces incluso de algunas entidades, que elaboran informes, que nadie sabe muy bien de dónde sacan, y nos hacen ver, o parece que se extiende la opinión, de que estamos viviendo una situación de incremento, notabilísimo de este tipo de situaciones, o de conflictos, ¿tú crees que eso es así, que no, que en realidad se mantiene, o es más bien que están surgiendo tal vez, nuevas formas de conflicto, para los que probablemente dentro de la escuela, no diré que no estamos preparados, pero estamos un poco menos, porque en general yo creo que ante, muchas de estas situaciones, a veces nos encontramos un poco inermes, algunas personas no tienen las estrategias, o las habilidades, pero incluso ahora se suman otros, que parece que se escapan, todavía más a nuestro control, y que incluso tienen que ver más, con contextos que no son, aunque sea entre iguales en la escuela, pero que no son la propia escuela, tienen que ver sobre todo con las redes sociales, con las tecnologías, pero también con otras cosas, con las peleas fuera del instituto, que quedan a un kilómetro, eso tiene que ver con algo que deba preocupar a la escuela, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿en qué momento crees que estamos? Bueno, desde el punto de vista estadístico, los datos de los estudios más rigurosos, y por lo tanto más fiables, nos hablan de que en estos últimos, desde 2001-2002, en que el Defensor del Pueblo desarrolla con UNICEF, un estudio fantástico, que luego replica en 2006-2007, desde esa fecha, hay otros estudios anteriores, por supuesto, pero en nuestro país, estos dos son claramente referentes, al momento actual, me guío por el estudio que ha desarrollado Save the Children, que ha presentado hace un mes, mes y medio, las cifras absolutas, y los datos relativos, no se mueven demasiado, si estamos hablando de, de que entre un 5 y un 10% de la población infantil, infanto-adolescente, entre los 10, 9, 10, 14, 15 años, puede verse afectada, en mayor o menor medida, por situaciones, en fin, no delicadas, es decir, no pequeñas, y lo que ocurre, y tú lo adelantabas en la pregunta, cuando la estabas elaborando, argumentando, lo que ocurre es que han surgido nuevas formas, nuevas formas de agredir, de hacer daño, estaba intentando buscar un término más eufemístico, pero es que esto es así, nuevas formas de fastidiar, de dar la lata, de hacer sufrir a la gente, normalmente las asociamos hoy en día a las tecnologías de la información, estas nuevas formas, pero no solo, no solo, lo que pasa es que las tecnologías de la información, que son fantásticas, se convierten, en muchas ocasiones, en escenarios que aceleran, y que dan una dimensión al sufrimiento y al dolor, absolutamente insospechado, hace nada, absolutamente nada. En la escuela, nosotros, es verdad que es un lugar común, porque además, con toda seguridad, es cierto, hablamos mucho de prevención, porque parece que ese otro concepto más global de la convivencia, de la mejora de las relaciones, pues es un enfoque mucho más preventivo que otra cosa. Es verdad que tú siempre haces, y me gustaría analizar un poco esas tres patas, hablar un poco de la prevención, hablar de lo que llamas detección, que son las situaciones en las que se nos hace consciente, toma cuerpo, esa situación de acoso, de abuso, y por otra parte, no sé cómo se definiría ya de la intervención, o de las medidas correctivas, o de las medidas sancionadoras, o de las medidas educativas, las que sean, pero que ya son medidas reactivas ante una situación de acoso. ¿Tú crees que, para ir por partes, y no mezclar las tres cosas, en términos de prevención, las escuelas disponemos de herramientas ahora mismo eficaces para poder tener, pues eso, para hacer una política de prevención sana, o para poder trabajar de una manera global la convivencia, de manera que creemos un sustrato en el que no desaparezcan esas situaciones, pero al menos se atenúen, y cuando hablo de herramientas, hablo de herramientas legislativas, por una parte, que sé que hay un empeño por algunas administraciones educativas, por regularlo todo, por reforzar el papel del profesor, herramientas también pedagógicas, herramientas como pueden ser la tutoría, como pueden ser los servicios de orientación, ¿cómo ves esa situación? ¿Crees que estamos preparados o necesitamos algo que ahora mismo no tenemos? Yo creo que el profesorado en general, el sistema educativo, tiene herramientas, conoce herramientas, hay planes, hay programas, hay proyectos, hay marcos teóricos, hay trincheras, donde se han gestado buenas prácticas en materia de prevención, materia de prevención, que es ni más ni menos que hablar de la capacidad que nosotros como docentes, como profesorado, tenemos para transmitir a nuestros alumnos y alumnas y a la comunidad educativa en su conjunto que hay una manera de estar con los demás que no solo es más satisfactoria y que nos permite crecer mejor, sino que te hace más feliz. Últimamente, en estos últimos diez años, los conceptos de inteligencia emocional, de desarrollo de habilidades sociales, han adquirido un peso importante que todos reconocemos. Probablemente nos falte tiempo, tiempo en tarea, tiempo en trabajo, para poder llevar a la práctica todas estas habilidades que queremos. Porque detrás de una situación de maltrato entre iguales, hay alguien que quiere hacer daño, que he puesto a definir y cuál sería el contrapeso, sería hacerle ver que hace daño y por lo tanto tener otra perspectiva de esa relación, pero también hay alguien que sufre. Y el contrapeso sería enseñarle a afrontar las situaciones, enseñarle a vivir las situaciones, porque evitar la violencia es muy difícil, pero sí podemos minimizar sus consecuencias, su impacto. O sea que el objetivo de la prevención no sería tanto, por lo menos así, teóricamente evitarla, erradicarla, como más bien dotar de... Como reducirla, indudablemente, pero también de dotar de buenas habilidades a niños y niñas para adquirir poder, capacidad para reaccionar, capacidad para hablar, capacidad para decir no, capacidad para decir, no me atrevo a decírtelo a ti, pero se lo digo a mis compañeros. Y, muy importante, capacidad de los compañeros para ponerse de pie y decir, hasta aquí hemos llegado. Hablamos mucho de Finlandia. Finlandia, que claro, que tiene una población como la de la Comunidad de Madrid, no me meto con más datos comparativos porque harían ver que no podemos comparar una población con otra cuando hablamos de resultados y demás, pero Finlandia, que hace muchas cosas bien, en esta materia hace especialmente bien las cosas, pero claro, le dedica mucho tiempo a trabajar con los grupos completos hablando de respeto y hablando de dignidad y hablando del papel que tenemos todos los que estamos en una situación para ayudar a alguien que lo está pasando mal. Si nosotros conseguimos hacer esto... Se parece que es una cuestión clave, ¿no? Absolutamente clave. Probablemente estemos colaborando a erradicar de una manera sensible, notable, el denominado acoso entre iguales. Porque en una situación... Nunca las cosas son como las contamos en una frase, ¿no? Pero en una situación en la que un chico está siendo agredido por test, a través de las tecnologías de la información, o en el patio, a través de comentarios, de exclusión, etcétera. Si otros tres se levantan y dicen, ¿pero qué pasa aquí? Este es mi amigo, este es nuestro amigo, basta ya. Y además, que no lo vais a hacer más. Pues es evidente que el equilibrio, el desequilibrio, el derecho de fuerzas, se restablece. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos chicos y con muchas chicas acosadas. Incluso en la última etapa del defensor del menor, cuando la única persona, el único psicólogo que había en la institución era yo, hubo otras épocas en las que había otros profesionales, más o menos, de este ámbito de desarrollo profesional, pues yo tuve la ocasión y oportunidad de trabajar mucho en este tema. Y te puedo decir que después de hablar con muchos chicos, algunos que ya eran jóvenes y que habían pasado por esta situación y que ya lo veían con cierta distancia y demás, ellos nos decían cinco cosas. Esto lo tengo escrito en varios postes, en varias entradas en el blog. Nos decían cinco cosas. Por favor, decide esto a la gente, que se entere de esto. Bueno, decían más cosas, pero yo las he clasificado en cinco. La primera de ellas es que esto hace doler hasta decir basta. Perdón, esto duele y hace sufrir hasta decir basta. Es decir, esto, cuando verdaderamente está siendo excluido, machacado, vejado, insultado, golpeado, emocional, psicológica o físicamente, nos decían, chicos y chicas, esto no os podéis hacer idea. No os podéis hacer idea de lo que es acostarse cada mañana diciendo mañana voy al infierno y levantarse cada mañana mientras estás tomándote el colacao y diciendo voy al infierno. Decido esto, que la gente se entere que esto no es una tontería de niños. La segunda y muy importante, esto nos hace tener fantasías de todo tipo. Una de ellas es la de quitarse de en medio alguna vez. Y esto yo sé que suena duro. Bueno, y que lo hemos visto hecho realidad. Pero que las tienen. como las tiene mucha gente que lo está pasando mal. Y otra fantasía es vengarte. Una de las situaciones más notables como derivadas de este fenómeno que nosotros hemos podido encontrar es como un chico acosado, maltratado y si tiene la oportunidad de convertirse por una suerte de circunstancias en entrar en un grupo de acosadores entra con una facilidad pasmosa. A mí me decía, me dio permiso su madre para decirlo y la chica también. Me decía una chica de tenía 18, 19 años y me decía no, esto lo puedes contar. Yo pasé de ser acosada a ser acosadora después de cambiar varias veces de centro. Y yo decía ¿y por qué? No te puedes hacer idea. Dice todos los castigos todos los mensajes las charlas que mis padres me daban que me quitaban esto me quitaban aquello eso eran tonterías comparado con el sufrimiento yo prefería ser la mala que ser la sufridora de esta historia y otros piensan en vengarse de otra manera hay una película fantástica que yo recomiendo a todos los educadores creo recordar que es de 2006 es de un español de Corbacho Cobardes que ya apuntaba con una destreza fantástica lo que es el escenario del ciberacoso en esos móviles vintage que nos muestra fantástica que nos muestra esta doble fantasía de quitarse de en medio la tercera cosa que nos dicen y aquí entramos en terreno positivo es basta con que un compañero en mi clase se ponga de mi lado para que se reduzca de una manera significativa mi dolor y si en lugar de ser dos son tres son cuatro son cinco esto puede hacer que el dolor desaparezca prácticamente la cuarta es cuéntalo esto lo decía gente que no lo había contado cuéntalo cuéntalo a quien sea pero cuéntalo y la quinta y la más la más positiva de todas que hay que terminar así es que de esto se sale pero se sale si me ayudan se sale si hay un profesor que me mira la cara y me dice yo estoy a tu lado se sale si me creen se sale si mis compañeros algunos se ponen a mi lado se sale si se reflexiona sobre esto conjuntamente se sale también si yo veo que la persona que me está agrediendo es también tratada de manera adecuada y no solo castigada que a lo mejor merece el castigo se sale cuando mis padres entran en un proceso de colaboración con el centro educativo se sale cuando la ayuda llega rápida se sale si a veces tengo que acudir a un especialista para que restañe determinados agujeros que han quedado en mi personalidad pero son evidencias que salen de su corazón de su alma y esto es importante decirlo hay que significar que estamos hablando de situaciones que han hecho que muchas personas lo diría de otra manera probablemente la consecuencia más agresiva que tiene el acoso entre iguales es que los chicos pierden la confianza en todo por supuesto en sí mismos pero en todo ya no se fían de nadie y piensan que no merece la pena estar yo les digo muchas veces a los directores nosotros tenemos que actuar directores equipos directivos profesores tenemos que actuar por muchos motivos pero fundamentalmente por tres uno de ellos porque porque soy el director y si a mí alguien me dice que está sufriendo su hijo o un profesor me dice que está sufriendo su alumno yo tengo que actuar en segundo lugar porque y esto también es legítimo pensarlo porque tengo que defenderme quiero decir tengo que defenderme porque puede que la cosa vaya a más vaya a peor y yo quiero que la gente vea y sienta que yo he hecho cosas no pasa nada que has asumido responsabilidades y la tercera de todas porque eres persona y todos sabemos lo que es el sufrimiento y por lo tanto ponte en el lugar de ese crío bueno ya pero esto no es acoso nos dicen en algunos casos pero si lo hace sufrir a mí que más me da si lo percibe como tal esta es la historia José Antonio ¿cuáles son los principales mecanismos por los que esas situaciones afloran? ¿cuáles son eso que llamaríamos más bien la detección? ¿cuáles te parecen las estrategias? porque una de las cosas que también mucho se habla tú hablabas en el cuarto punto de cuéntalo creo y una de las cosas de la que a veces nos quejamos o pues esa especie de pactos de silencio que a veces existen esa sensación que a veces tenemos de que ocurren muchas cosas que no llegan a nosotros como profesores y profesoras incluso a las propias familias incluso yo diría que a algunos compañeros ¿cuáles son las maneras de hacer de hacer más evidentes esas situaciones? probablemente sea la pregunta capital yo sé que voy a decir ahora durante los dos minutos o dos minutos y medio que suelte esto que voy a soltar voy a decir algo que es de cajón de madera de pino pero que no lo llevamos a la práctica si hay una función básica y esencial en la escuela de hoy y del futuro es la tutoría es la capacidad del profesorado para entender que sus alumnos son algo más que alumnos es decir que nosotros durante el tiempo que estamos con ellos ostentamos somos guardadores somos cuidadores en el buen sentido de la palabra somos los que velamos por su bienestar y por lo tanto esa labor de observación esa labor de escucha esa labor de ocupación y de preocupación ante cosas que veo que veo a veces en la clase que veo en el patio si yo utilizo un sistema un sistema no quiero meterme en pedagogías porque cada uno sigue las que entiende que le van mejor y ya está y yo quiero ser respetuoso pero si yo utilizo un sistema en el que los alumnos de vez en cuando construyen conocimiento junto trabajan de manera compartida hago cambios en los grupos yo voy a poder ver cosas que no veo si yo tengo a 30 alumnos sentados en paralelo unos con otros y doy mi clase y demás pero si además de eso yo dedico algún tiempo a hablar con ellos de otras cosas hablar con ellos pero con todos y el que es más callado bueno pues hace que yo utilice determinadas estrategias en ese momento o en otros para ver por qué está tan callado no todos los chicos que son callados o que son silenciosos o que parece que tienen protagonismo escaso son objeto de acoso en absoluto hay gente que está a gusto ahí en este escenario no pasa nada pero tengo al menos que indagar tengo que ver entonces la labor de detección pasa por el hecho de que miremos más de que hablemos más de que compartamos más de que tenga algunos cómplices en el sentido bueno del término entre los compañeros entre los chicos ¿cómo veis a Andrés? ¿qué os parece? ¿qué podemos hacer? que me pase de vez en cuando para ver qué hace que hable con los padres bueno hoy en día lo comentábamos también hace poco hablando tú y yo Víctor hoy en día están poniéndose encima de la mesa determinado tipo de aplicaciones informáticas que permiten que permiten que los chavales contestando de una manera rápida a un test determinado bueno pues puedan dar su opinión sobre lo que es el funcionamiento de las clases de cómo conviven entre otros y demás y de poder detectar determinadas cosas determinadas situaciones de aislamiento o de exclusión yo creo que está bien pero está bien todo lo que nos ayude a ver más cosas está bien pero hay una hay una parte que tiene la compensación el cara a cara que no lo va a suplir nadie ni la mejor aplicación entonces ahí es donde se detectan las cosas porque además si estamos hablando de relaciones humanas parece que es efectivamente la única manera de hacer que afloren determinadas cuestiones es con el efectivamente con el contacto humano con el trato claro Víctor y probablemente yo creo que el sistema educativo tiene que reconsiderar a mí me parece vamos tiene que reconsiderar la labor de la tutoría en primaria en infantil y primaria está incorporada básicamente a lo que es la labor educadora pero en secundaria nos falta tiempo para hacer este este trabajo tú entras en un instituto en un centro educativo y ves cómo está puesto cómo pasan los chicos cómo entran cómo te reciben las personas que están en consejería tú has estado de orientador en el instituto cómo el libre acceso que tienes al equipo directivo y demás y tú dices aquí las cosas se cuecen de una manera o de otra no digo que aciertes siempre sí, sí, sí pero está claro el clima de convivencia se ve se respira nada más entrar yo una de las cosas que digo en la prevención permíteme que me vaya un momento hacia el otro lado es que los equipos directivos sí que tienen mucho trabajo pero durante 15 días deberían plantearse durante 15 días pasar por todas las aulas para decir no para advertir ojo no seáis malos sino para decir chicos a nosotros nos importa la convivencia y estamos aquí los tres los estudios la secretaria y yo para deciroslo y para deciros que que no vamos a pasar ni una pero que os vamos a ayudar si hay algún conflicto y que chicos si estáis pasándolo mal decidlo y que va a haber un profesor o dos profesores que se van a encargar de estar ahí y que va a haber un espacio confidencial en el que vais a poder al que vais a poder acudir para contar vuestras preocupaciones porque esto nos importa porque nos importáis vosotros vuestras a mí me parece que te hace pensar ¿no? por lo menos yo creo que a todas las clases es evidente que esto no va a eliminar probablemente comportamientos de raíz pero desde luego es hacer algo con un talante con una manera de hacer las cosas que yo creo que ayuda lógicamente luego hay que alimentarlo con otra serie de medidas y por terminar con el tema de la detección fundamentalmente yo he centrado la idea en el papel del tutor más fácil de entender insisto en primaria más complejo en secundaria bueno pues en secundaria lo tenemos más fácil cuanto más profesores hay más fácil de detectar cosas entonces que los profesores tenemos tenemos que tener esa idea también este papel tutorial efectivamente ese papel de orientación esa función tutorial que empieza en el profesor o profesora que continúa en el tutor y que puede al final terminar en un departamento de orientación en un equipo más especializado sin lugar a dudas y José Antonio bueno que esto nos puede llevar pero a mí me gustaría abordar también casi para terminar aunque luego hagamos un poco de cierre la tercera de las patas es decir cuando esas situaciones aparecen están detectadas cuando los medios de prevención que ya está claro pero que no son tanto para erradicar como para atenuar el impacto y también para disminuir seguramente las situaciones a veces nos encontramos con situaciones consumadas que ya han llegado a nuestro ¿cuáles son las vías de intervención? siempre está esas ideas de reparación de sanción de castigo de no castigo ¿cuáles te parece que son las claves o son los ejes cuando ya se detectan las situaciones? bueno es evidente que los profesores somos maestros agentes educativos somos eso y por lo tanto en la medida en la que en la que el corazón de nuestra dinámica que es la convivencia se ha visto afectado gravemente nosotros tenemos la responsabilidad de actuar ¿actuar cómo? pues a la mayor brevedad en el momento en el que tenemos información con la máxima sensibilidad dando dando certezas a quien se está sintiendo mal que voy a hacer todo lo posible para que esto pare sin sacar conclusiones sin hacer prejuicios sino simplemente mirando al corazón de esa persona y cuando hablo de esa persona también hablo de los padres yo sé que muchos van a pensar si escuchan esto es que hay muchos padres que exageran pues es posible pero el padre a veces vuelca encima de la mesa lo que oye del chico o lo que intuye ahí es donde no tengo que prejuzgar que la persona que está sufriendo vea mi compromiso y mi implicación y a partir de ahí entrar en un proceso de indagación lo menos agresivo posible lo más cercano posible con la seguridad jurídica básica con la seguridad emocional también que los padres sepan lo que estamos haciendo para ir viendo qué está pasando hay veces que hay pruebas clarísimas de lo que está pasando y por lo tanto puedes actuar con relativa facilidad que hay ocasiones en que estas situaciones van a derivar en un expediente disciplinario para los agresores pues sí hay una norma de convivencia y lo tenemos que hacer y los padres lo tienen que saber y los padres tienen que saber y tienen que saberlo y tienen que saberlo bien que hay responsabilidades subsidiarias que ellos son los que ostentan la patria potestad que en fin que lo que hacen sus hijos a las 11 de la noche en un ordenador puede ser de alguna manera puesto encima de la mesa como elemento para afear el comportamiento de los padres en esa labor de cuidar de atender de allanar el terreno y demás desde luego desde la posibilidad en la medida de lo posible de la reparación de la restauración y del perdón por encima de cualquier circunstancia comentábamos antes también Víctor que a partir de los 14 años entramos en un escenario que es delicado para los que somos educadores porque no nos movemos bien en el ámbito de la justicia o de la intervención policial pero los maestros lo mismo que los médicos profesores tenemos una responsabilidad añadida para notificar situaciones que puedan ser hechos constitutivos de delito y por lo tanto no el profesor pero si el equipo directivo en ocasiones tiene que tomar la decisión de notificar una determinada situación ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado porque estamos obligados y porque a veces es necesario hacerlo también la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado suele ser acertada y suele ser atinada y hay que decirlo porque muchas veces los vemos no sé como elementos invasores vamos a ver pero ellos tienen su responsabilidad nosotros tenemos la responsabilidad si de hecho hay fórmulas ahora yo creo de acercamiento de los colegios de los agentes tutores de gente con la que se puede hablar y la experiencia que tenemos absolutamente fantástica ahora esto esto está está reconocido reconocido por la propia fiscalía es decir que nosotros independientemente de las acciones que se puedan acometer en el ámbito en el ámbito de la intervención policial de la intervención de la fiscalía del menor en su caso o judicial nosotros tenemos una responsabilidad de desarrollo de acciones pedagógicas de acciones educativas que permitan aprovechar en el sentido positivo el término situaciones que se dan para que la gente vea y reflexione y viva sobre para que retroalimente un poco esa idea de prevención que antes teníamos bueno José Antonio tenemos que terminar te voy a dar la oportunidad aunque muchos mensajes has lanzado ya que no te quedes con las ganas de lanzar alguna idea o algún mensaje si te apetece dirigido a nosotros a nuestros colegios de FUEN o dirigido a cualquier persona que espero que pueda ver esta pequeña conversación pues probablemente dedique este minuto minuto y medio o dos porque me enrollo mucho a hablar del ciber bullying que es un fenómeno antes lo comentaba que tiene vida propia donde el cara a cara deja de existir donde donde la intensidad o la estabilidad de la acción no son a veces tan determinantes para valorar el impacto hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ciberacoso estamos hablando de un fenómeno que opera en el formato 24 horas al día 7 días a la semana de la publicidad tremenda que tiene de lo agresivo que es conocer que los demás conocen algo de ti que ha sido trucado que ha sido objeto de de hechizo maligno de una calumnia por ejemplo la la publicidad la expansividad lo imperecedero de esas situaciones a veces es imposible borrarlo esto es tremendamente doloroso entonces yo probablemente apele a una idea a una idea que trabajamos mucho en este proyecto de alumnos ayudantes que bien conoces y que está en la red incorporando estas palabras proyecto de alumno alumnos ayudantes TIC en Google te aparecerán varios blogs donde te habla del proceso los materiales que utilizamos probablemente el ciberacoso es importante sí el grooming es importante sí el acceso a contenidos inadecuados por parte de los chicos y de las chicas es un problema sí las grietas en la privacidad sí pero los centros educativos tenemos que poner encima de la mesa la ciudadanía digital como elemento básico del trabajo lo mismo que antes hablaba de la convivencia la convivencia hoy es convivencia digital es ciudadanía digital es el difícil arte de ser un buen ciudadano en el tú a tú sin mirar la cara en el tú a tú sin abrazar sin tocar en lo que dices en cómo lo expresas en cómo respondes en cómo ideas en cómo máquinas los chicos reaccionan muy bien a este proyecto pero cuando se enfoca desde una perspectiva proactiva y sobre todo preventiva la ciudadanía digital es probablemente valga esta expresión la asignatura más importante que tengamos que aprobar los centros educativos porque hoy en día la ciudadanía se cuece en esos trazos electrónicos pues nos quedamos con ese mensaje hay muchas más preguntas José Antonio que me gustaría hacerte porque sabes que aquí también el tema de las personas con necesidades especiales a veces de algunos colectivos más vulnerables bueno hay cientos de cosas que supongo que tendremos que vernos en otra ocasión a lo mejor para hablar de algunas de ellas estaré encantado si sé hablar algo de ellas porque uno sabe poco de lo que sabe de las personas que no 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 ¡Gracias!